Es un día especial para nosotros porque en realidad estamos teniendo un ámbito de participación que de alguna manera dentro de lo que es el ámbito de la universidad es muy importante. Nosotros nos estamos acercando con propuestas siempre de pensar en el bienestar de todos nuestros compañeros no docentes en particular y bueno, son propuestas siempre integradoras, pensando que se pueden mejorar muchas cosas y bueno, somos un grupo minoritario seguramente, pero bueno, seguimos trabajando siempre con ese propósito. Estas elecciones son elecciones de alguna manera de rutina, pero bueno, se cumple y se hace con toda la meta de dar participación. Compañeros que se acercan pueden acercarse, digamos, aunque no estén afiliados a ATE para que participen todos. La idea es esa. Y bueno, seguir trabajando en ejes generales que son, digamos, para el trabajador, el sentido de pertenencia a lo que es la universidad como ámbito de trabajo. Yo ya con 28 años de antigüedad acá en la universidad, uno ha vivido distintos periodos, distintas etapas, distintos procesos. Y bueno, hoy estoy participando desde acá y básicamente es eso. Siempre, bueno, hay algunos puntos en que uno fija más la atención en lo que es, bueno, los derechos laborales. Estamos viviendo una etapa que por ahí tenemos que estar bastante atentos porque se viene una reforma laboral que, bueno, hay que estar atentos a esos procesos porque hay que luchar por los derechos adquiridos. Y bueno, esa es más o menos la línea de trabajo que nosotros proponemos. En colaboración siempre, sin caer en temas de ideologías y, digamos, cada uno desde su posición siempre en un trabajo colaborativo. ¡Gracias!